Queridísimo, bellísimo, hermosísimo, amado Daz2 Como le dicen algunos, dados Como le dicen algunos, dedos Como le dicen algunos, Daz2 Voy a cerrar la Starcraft Vamos a cerrar la ventana Se cerró rápido, gracias a Dios Y vamos a proceder a entrar A el mapita Realmente hay veces que quisiera cambiar de posición en los mapas Pero soy una persona Muy Parametrada en ese aspecto Es decir Toda mi vida he cubierto la A en Daz2 Nunca he cubierto medio D Cuando jugaba Entre comillas bien De ahí ¿Qué más? En Inferno siempre he cubrido Ah no, en Inferno En 1.6 cubría B Y ahora cubro Alphonsora En 1.6 En el mapa de Nuke cubría Rampa Ahora cubro casa En el 1.6 ¿Puede falta uno? En Bueno, en Covell ya no se jugaba cuando yo jugaba Cash tampoco existía Overpass tampoco existía Han quitado bastantes mapas Ah, en Train si cubría B siempre Toda mi vida Entonces Son poses La Mierda Me confundí de comprar Sorry Son poses que realmente No las recuerdo No las recuerdo Si cambio de pose No las voy a recordar Así que prefiero cubrir lo que siempre cubro Por eso me ven en la misma pose Literalmente siempre Bomba B No me veo No me veo No me veo La plataforma Espera, espera Voy a ir por túnel Espera ¡Oh! ¡Medio, medio, medio! Hay uno Hay uno Hay uno Muertazo No me veo No me veo Medio, medio, medio Está muerto No, no, no Murió Tengo un flash Flasheo No veas, no veas Va Plataforma Bueno, bueno La Juspi es un arma Que ya he vuelto a repetirlo Y lo voy a volver a repetir Todas las veces que quiera Porque es un arma 84 en 5 Es un arma que Si no das cabeza Puto Es como que Verga, vale No lo matas Es bien difícil Le das en el cuerpo Y no muere El mamahuevo Tengo flash para fondo Sí Flasheo Ahora Flasheo Ahora Flasheo Uno en medio Uno Kata Ya pasó Kata Listo Entra Discord ¿Cómo me da? ¿Tienes una fama? Acá, acá, acá Ya se toca el motor Bomba? Poh Bomba ahí da No cae Sí No lo tomo Hay una fama En rampa Sí Bomba ahí da Bomba ahí da Sí Bomba ahí da Bomba ahí da Oh Mierda Que sabes Estas escuchando Perfil privado Se ponia 17 Estan pegando Famas en rampita Me dio horrible No tengo plata Tengo una flash para fondo La cosa es que Bueno, el contrincante, el enemigo No juega mal Han pegado unos tiros muy buenos No voy a decir que son cheaters Estos tiros son muy buenos, muy bien pegados Así que vamos a ver como se... ¿Qué pasa? Dispara, flasheva Quedate a fondo Túnel, túnel, dos Uno en medio Déjale, mira Uno más, uno más túnel ¿Qué parte sabes? ¿Qué parte sabes? Ah, cerquita, cerquita, puerta Para, para Me dio a cerrar eso ¿Por qué sentí que tiro algo y no tiro ni mierda? ¿Qué tal? Me avisa si ven medio No estoy viendo medio Sentí que tiro una granada o algo Por eso me volteé ¿Puedes flashear medio también? ¿Faste? No, no, no Estoy en una posición... Es más, nadie entra medio sin una granada Así de simple No escucho nada Ya tengo medio Tengo todo medio Uno top mil Uno lower creo Y uno top mil Esta posición es buena Pero muy arriesgada Es como que... El terrorista entra Y solamente tienes la opción de matarlo Si tengo todo medio Si no lo mata Dos fondos, dos fondos Pasando Ya llegaron Tengo un flash Bien La bomba en rampa de CT Cuidao medio Buena, buena Tira un arma Tengo 3400 Un arma, un arma, un arma Cualquier cosa Dame, dame Dame, dame Dame, dame ¿Puedo ser cat? ¿Puedo ser cat? Ya Let's go Estoy solo en fondo con un flash No, buena idea Una fondo Una fondo Dos fondos No veo nada, no veo nada Han flasheado como tres veces Me ha escondido el perro Ahí está Dos finales Dos finales Dos finales Tengo un chapo Y la roba Nada Está solo en fondo, Diego Te moqueo el laboreo ¿Puedes habilitarme al final de cat? No, no No puedo Hay uno, hay uno Hay uno, hay uno Hay uno No, los tres allá Los tres allá ¿Dónde ha? Final de cat Tap, tap, tap Diego, veo medio y B Ya Va a ser cat, casi pico Molin, bóns No sé si siempre se va a decir así Porque yo lo digo Eh... ¿Arma alguien? ¿Quieres? En B hay una posicion El carro se llama estupida o closet Estupida porque es una posicion estupida Es obvio Todo tiene un porqué Todo tiene un porqué Todo tiene un porqué Todo tiene un porqué Unos puntos Este personaje es disco Uno, uno R Kata ¿Quién ha pagado esa molly? Está metido en cat, ah? Está metido en cat Se mete cat Medio cerca, me voy a hacer K1 Puerta Se va, se van para... Si, si, si Si, si Tiene desviada cat Se metió Ya se metieron dos ya Ya se metieron dos ya Ya se metieron ahí Ya se metieron allá Ya se metieron allá Oye, te milito cat Espérate, no te mueres Espérate No hay ningún carajo Muerto, muerto, Xbox Xbox ¿Dónde? Xbox Ahí, abajo Están dos, vete, vete, vete Caminando Hay uno con AWP Tunel Mira, tunel Y el que viste cruzar la izquierda Ahí está en lower Cuidado Creo que lo vas a la izquierda No sé Me huele lo vas a la izquierda No sé Me huele lo vas a la izquierda Tunel ¿Ves? Ahí está ahí Yo voy a voltear a ver eso No tenía otra pose que estar Es que cualquier segundo se quedó en tunel Ah, me cago K1, ¿Tiras una peochina? Por favor No compren mucho No compren mucho No compren mucho Pero... No compren nada No compren mucho No compren nada No compren nada La producción compramos No compren nada No compren nada No compren nada No compren nada ¿Viste algo? Algo, 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 algo rápido No, no, ahí no No, 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 no No, no, está enterrado Lower, lower, lower 1 Lower, lower 1 Al fondo fondo Cerca Lower, ¿no? Casi Pero no Está por la escalera todavía, lower Se fue, se fue Se fue, se fue el de fondo Se fue el de fondo Se fue el de fondo Cat Sigue en lower 1 Va a pasar cat Dos cat Si, van cat Van cat Van cat 2 No dispares No Dos en cat Y uno lower Dos en cat Y uno lower Dos en cat Y uno lower No, no, no No, no Corriendo oscuro Fácil medio también Yo te miro en medio acá Uno creo que pasó en medio Bomba 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 No, no No, no No, no No, no Vamos a encargar como mierda Los tres metidos Los tres Listo, listo Cuero ganó Uno cruzado para el túnel Uno cruzado para el túnel Estoy yendo por túnel también Uno carro creo Uno Exox Uno NSJ y uno carro Esa huevada Está en túnel Y, y Exox Exox Plataforma de los dos Yo soy del fondo Yo soy del fondo Pensé que estaba cerca mi compañero Por eso Me defecté ¿Me van a comprar? Ganamos 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 Tengo un flash para el fondo Tira Tira En una para poder pasar Ya, ya, ya Listo, listo, listo Cruzo el fondo y me quedo ahí Pero volténse Cuidado Sí Yo también me han grosareado Tú te quedas ¿Viste algo en medio? Uno fondo Tira, tira, tira Tira, tira Tira Oye, muerto, muerto Ahí no muerto Espere 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 Vete Espere Vete Espere Espere Muy bien, huevón Ahí, error Dos errores Ahí el error Los de fondo no mataron a nada Y de ahí Eso es uno, dos No debieron matar a... Debieron matar al de Monsen Un error 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 No creo Loberi uno acá Se meten medio creo Nadie lo va a ver Yo estoy viendo medio pero Tira a mis modos el culo CUT 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 Que bizarro huevón A donde quieres que tire el flash Que no se el cielo, no entiendo No, no tiro flash Yo siempre he tirado flash ahí huevón Osea es decir, me estas diciendo que no se tire el flash Y lo tiro como hace 5 meses y siempre le ha servido Así que no venimos con tus troleadas Va un gol Aparte el flash no se tira tan rápido huevón El flash se tira cuando... Tienen que caerse ustedes pegados Y ahí se tira cuando ellos entran No creo no No, no, no No, no, está mal Tú le quieres dar la... La positiva a Richie No sé si peón Gente fondo Gente fondo, gente fondo Si no se tiene spawn no puedes cruzar Es imposible El terror no tenemos spawn que tú Eh... Cat creo el último La bomba está en fondo Nada, cat, nada, cat Bueno, los que están viendo el video A fondo es decir a esta parte Si el CT no tiene spawn Es imposible que quieras cruzar sí o sí con un flash Es imposible A menos que... Dos se pongan a jugar a tirar el flash No hay nada miedo Fácil se ha podido meter medio Portones Yo estoy viendo el medio desde B El flash si no se tiene spawn de CT Se tiene que tirar Ustedes se quedan pegados a la esquina Y se tira Para cruzar No para avanzar Mientras el flash revienta Final de cat Si o sea Me tienes ya Deploying flashbang Lo vieron Fue, no, cuando creo Me quitaste el�is Maldito No estoy visto malidad ¿Era es como? No malidad esto Porque el donde lo dejaste a todo Uy que lo dejaste a todo Ah, si Lo dejé a todo Como el pende Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... No, no, tranqui, tranqui No, 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 no Murió, ¿no? ¡Pasaron, pasaron, pasaron! XBOX, XBOX Caje el oso, caje el oso A la izquierda, en el lado Trataforma, ¿no? No, mira acá Está pagada con XBOX Y en la caja del oso Caja del oso Caja del oso Caja del cañón Caja del cañón Vamos juntos para llegar Usen meca Está solo en fondo Puede ser A o puede ser B Puede ser A o puede ser B Bueno, bueno No, no No, no No, no Final de canto Pobreciso Uno Suicida y uno fondo Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Si no me lo corre, lo ha matado Te dejo, te dejo Un minuto 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 No es por creerme nada Pero cuando empezó el match Sinceramente creí que Como estaban pegando con la DGL Iba a ser un poco como que más reñido No puedo decir que no está reñido Porque todavía falta más puntos Pero siento que ya se están metiendo Los terroristas a la loca Siento que ha habido un conflicto en el equipo Anterior, así que Bueno No, no vi que lado De fondo No entró Creo Creo que lo se guetes Por eso No, lo dudó muchísimo Imbécil Porque nunca se asomó Tiene un flash de terra Un no-cat Siento que está a mi izquierdo No, está de terra este cabrón Me voy Si me están atrás no es necesario ver el fondo De cerca aunque no entonces Bleh Tiene etüt 2 hits ¿Xbox 1? Te es! Creo que no van a entrar Un no-cat no cato esta aqui esta re bien intento 1 fondo 2 en K2 que es eso hermano, 1 fondo muerto 1 cato se metio ah, payaso payaso odio cuando el sniper salta y me da alito lo odio es como que cambia se rota la mira en el aire literalmente mi angulo de por si estaba mal peligrosisimo tenia que haber cruzado pit aparte de eso ese salto fue estupido debí matarlo mas rápido pero en fin no cato no cato 1 fondo 1 final de K2 1 quería entrar K2 gente medio gente medio entrando 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 te ruego que no te quedes en fondo te ruego que no te quedes en fondo te lo ruego te lo imploro te lo ruego medio 1 hueco muerto medio medio 1 con 40 vida a la izquierda a tu izquierda Pax Diego tu derecho carafos matalo a tu que es eso uy esta loco este mangol de mierda el otro tambien se ha muerto tiene 3 higiene 3 higiene va a matar a 1 que chucha de esos flashes estupido encima me siguen Me cayó impact Estúpido Estúpido Ahí es cuando la ignorancia se atrevía Es el típico dicho que resulta en estos casos La ignorancia se atrevía Nadie tira esos flashes y justo me cae No, no, primero que nada Ni siquiera sabía que yo estaba ahí Él pensaba que los dos estaban CT O CAT máximo Yo en el medio ahí justo en el portón No, no hay forro Puedes cerrar Puedes apagar Pagaron la molde Nadie se mete todavía No escuchas nada CAT, ¿no? Metimos al igual, cuidado Tipo, ven, ven, ven Tipo, súbeme, súbeme acá Ya, de aquí se puede ver Para los que no sepan cuando smokean Pero lo mejor es estar agachado Si quieres juega con cañón, ¿eh? En B, no te muestres mucho medio Porque tengo 15 de billa Apoya cañón, dipo Apoya cañón del portón Del portón Y si puedes tirar una G fuerte, ¿sabes? Te piqué Hay una KB No se meten En 2, fácil 2, lower Creo que están rotando para, para Estamos quedando Oye, escuché uno medio, va cerca Cuidado Te pongo a jugar miles de ventana ¿Uno medio? No, 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 nada, no es nada No, no, nada, no es nada No soy muy notorio Van para lower, para acá Supongo En el fondo murió Bueno, bueno La madre, ¿por qué apunta? Que estúpido 1 medio, no hace nada Está jodiendo Joder, no me hacen más oscuro Con bomba Deja ver CAT Deja ver CAT ¿Qué hace a mi izquierda, marica? ¿Qué carajo, juega? ¿Qué sé? ¿Cuál qué cosa? El carrete, el pavé 5 balas de L4 ¿Vieron al de medio cómo entró? La duración Es que nadie lo hizo ahí, comparen O sea Me ha apuntado, literal Muy seguro Me ha visto Es una mierda Estás enterrado Escuchame, me caí está la boca 1 medio, 1 medio ¿Estás cerca? No, estaba al final de CAT Carajo, no me asustes, huevón Uno que has metido, uno que has metido Se meten, se meten, se meten de cara, se meten Se metió, se metió, entró, 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 entró Murió No fondo, no fondo, no fondo 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 Tranqui, tranqui, tranqui Gané carro Se largó Yo miro fondo, se largó Voy a ver si se asoma medio Se da medio creo, terror Fondo No sé qué pasó con esa esquina de fondo el día de hoy Que la esquina de fondo es como que está entrando, como que no lo veo, huevón Metano Se lo meten de lado Así te gusta, así te gusta, peh huevón Ahí te gusta, que tenía el ojete No, 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 no Mira Se sacó el agua Mira Mira No toques la boca La ruta Por eso es un duende Ole, 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 ole Mecanicos Generalvi A ver, a ver, a ver Carayamon golemia O dicho huevón Carayamon pol Biplato no Biplato no Mal resfa 1-6-0 1-6-0 Carajos ¿Quién cubre de Avings? Chatea, salta, salta Chatea Esa pose no es off-hangal, esa pose es mala O sea, no Nadie está mirando a fondo O me pregunto Ningún CT está mirando a fondo Ningún CT está mirando a fondo Ningún CT está mirando a fondo Renzo, a veces lo mataste mirando a fondo, mirando a Kat Fondo, fondo por desay No, una pose malísima Ni siquiera del carro, no sé ¿Qué vas a hacer de nuevo para salvar? Me voy a tirar medio para Kat Ahora me mete un G-Shock con Scout ¡Muyete, muéete! ¡Vendeme, vendeme, muéete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se enfondo! ¡Se enfondo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Que rico! ¡Muere! ¡Deja de baitearme! ¡Sujeto! ¡Ah! No era eso ¡Ya! ¡Sujeto! ¡Vamos! 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 ¡Los flashers! ¡Vamos! ¡Estamos con fruta! ¡No cuida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A quién le? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Oh! Pensé que no había entrado nadie ¡Ahhh! La fregaron los que se murieron obviamente ¡Oh! ¡Esta madre era para acabar ya! ¡Lárgale! ¡Mira, mira el spawn que tienen! ¡No, no! ¡Qué parada huevo! ¡Mira el spawn que tienen! ¡Dame un arma Diego! ¡Dame un arma! ¡Va a apuntar medio! ¡No, no! ¡Qué en la boca huevo! ¡Eh, medio! ¡Creo que pasó de la caja! ¡Vamos a la caja! ¡No, caja! ¡Ca, caja! ¡Menos 40! ¡No, medio acerco! ¡Está echando el tiro desde el medio fondo! ¡Está corriendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Pueden entrar jugando lento porfa? Sí, sí, sí. Ahora sí, sí. ¡No, no! ¡¿Por qué?! ¡Juego en serio! ¡Último punto! ¡Hijo de perro! ¡Lower 1! ¡Lower 1! ¡Me traigo el segundo que entra! ¡Garra! ¡Agarra la bomba! ¡Oye! ¡Agarra la bomba! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No te subes! ¡Muy, viejo! ¡Fondo, fondo! ¡Jálame! ¡Mira! ¡Mira! ¡No hay que ganar! ¡No hay que ganar! ¡Solo haz que yo mate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Garamos, ganamos! ¡Garamos, ganamos! ¡Garamos! ¡Serte, seerte, seerte! ¡Ay! ¡Garamos! ¡Vamos, salve, salve! ¡Garamos! ¡Garamos! ¿Por qué colamos de ahí? ¡Mir desgraciado! ¡Oh, Diego! ¡Diego! ¡Oh, está sacado el dedo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Diego! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Jajaja! 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 ¡As is that you f***, jajaja! We are not on the other now in my head! ¡Ai! ¡U! ¡Ooh! ¡Oh neverly! Voy, ¿cuándo estoy con SMGs? Diego, ¿por qué estás limpiando todo el lower? Cállate, 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 cállate. No me veas, Diego. No me veas. Escúchame, no estoy bebeando, imbécil, estoy caminando. Tengo shift en mi teclado. No me veas, no me veas. Cállate, cállate, cállate. ¿Qué hace Richie, vendedor de la puta madre, güevón? ¿Dónde lo mataste? Estás rigando. Qué lugar de mierda, güevón. Hay un M-9. Yo tengo triángulos de onofrio blancos. Este meme fue demasiado rápido, güevón. No me reí, güevón. Pero por eso tenemos que terminar rápido, güevón. Si empezamos rápido se termina. Dale fondo ahí, güevón. Sí, tú estás ahí. Las llamas de las datas. Las llamas de las de la gente. En el filtro, en el filtro. Me defista, en el filtro. Vamos a entrar. Una se quiere enfermar. ¿Me quieres un c yn? Escúchame, flasheéme fondo! Te va a carro. Yo no necesito más información. Te va a carro. ¡Ah! Flasheo en barro, güevón. Ay... No hay nadie. No hay nadie acá. No hay nada, no hay nada, espera, 3 spiders aquí, no hay nadie Puta par de imbéciles MUEVETE Acaba mierda Ah Dos en medio, dos en medio, dos en K 1K con 30 Son dos Apúrense mierda Que chai era tan elaborada Richie Ni con katana no lo haces Se lo puso a correr Tengo informacion, tengo informacion Alenigena Ayudacion, ayudacion No lo practique Oye se esta descansando Oye se le gusta colir de cerca el katuban Hazle algo Diego Me lo gano de amor Escuchen, vamos a Rashfondo sin flashes No hay nadie Serio, vamos a Rashfondo sin flashes Voy a ir lower solo Vayan, vayan, vayan Voy a seguir a Diego No, no, vayan Vayan, anda Coño de tu madre Vendedor de mierda Vendedor de mierda Mira viene, viene Vengatido, viene vengatido Está furioso, está furioso Perra, termina el M&M rápido Esto es broma por si acaso Para los que crean No, no estoy loco Kato, Kato, Kato Kato, Kato, Kato Kaya mierda Si se metio Katis Por que no? Me hicieron demorar No, 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 no VVF Diego Kat menos uno de vida Está espectador Diego 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 Leo quiero más Kato, kato Kato Vengat 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 Actualmente Se oye ¡No mueves! ¿Cómo le das la espalda? Así no se puede, ¿eh? Si hacen lo que yo les digo, ganamos este punto ¡No lo hagan! Voy a abrir fondo y no meto a nadie No le hagas caso Voy a ir B Voy a abrir fondo y ustedes son muy felices ¡Miren esto! Esta pasada de taxi No te creas, menos 99 Y en casa Te lo he visto castigo No, 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 no No te crees amo No, no te crees amo No te crees amo No te crees amo No te crees amo ¡Que cerca! ¡Que cerca! ¡Estoy en carro, Richie! No te crees que me hagan 30 Oh, metan ese Kato, seis, dos Se me da la internet justo ahorita y ya, ¿Estoy bien? Muy bien Sigue, 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 ¿Ya? ¡Oligo, estoy de esquina, Ito! ¿Cómo? El Movistar está en mi contra, güey. Quise matar, bro. Oh, sí. Otro guislon. Bien. ¿Cómo? 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 Una mafia, bro.